Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando agua ardiente. Las caravanas de migrantes que atraviesan Centroamérica con el objetivo de alcanzar los Estados Unidos fueron la piedra angular que justificó las agresivas políticas migratorias del expresidente Donald Trump en relación a la región. Su administración suspendió las solicitudes de asilo, reforzó los controles fronterizos, creó campos de detención de inmigrantes indocumentados, separando a niños de sus familias y presionó de manera implacable a México, Guatemala, Honduras y El Salvador para que frenaran en sus territorios las oleadas humanas rumbo a suelo estadounidense. En 2018 calificó una de las mayores caravanas hasta ese momento como una invasión y una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. En realidad, Trump no hizo más que radicalizar y volver más impiados a las políticas que ya había implementado Barack Obama, uno de los presidentes estadounidenses que más inmigrantes expulsó. Apenas iniciada la administración Biden, las migraciones masivas han vuelto con una caravana de más de 8.000 personas, incluyendo familias enteras, que partieron de Honduras en la segunda semana de enero, ingresando a Guatemala, donde fueron detenidas en su marcha por las fuerzas de seguridad de ese país a la altura de la localidad de Badoondo. No tenemos vivienda, no tenemos que comer, no tenemos nada, no tenemos de otra. De todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir de hambre. Necesitamos que los ayuden, que los apoyen, porque no los queremos regresar. Si vamos allá, vamos a nada. Entonces, queremos que los apoyen, pues que los ayuden. La policía y el ejército guatemaltecos reprimieron a los migrantes con gases lacrimógenos y palos, estableciendo barricadas para luego enviar a grandes grupos en ómnibus hacia el cruce fronterizo de El Florido para regresarlos a Honduras. En tanto, muchos lograron huir del lugar hacia las montañas, ocultándose en territorio guatemalteco, con la esperanza de retomar la marcha. México, que recibe las mayores presiones estadounidenses, también endureció las condiciones para aquellos que lograron llegar hasta sus fronteras con la pandemia como argumento para impedir el acceso de quienes no pudieron presentar un test negativo a la COVID-19. Que se les atienda para que no entren, pues, a ningún país por la fuerza. El motor de los migrantes es el mismo que año tras año mueve a decenas de miles de centroamericanos a intentar el peligroso viaje a los Estados Unidos. La desesperación por escapar de la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia, condiciones endémicas en sus países. Ahora se agrega un nuevo aliciente. La esperanza de que el presidente Joe Biden revierta las políticas de Trump, algo que también reclamó al nuevo ocupante de la Casa Blanca, el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, funcionarios de la flamante administración ya comenzaron a advertir a los aspirantes a ingresar a Estados Unidos desde México y América Central, que si bien Biden prometió cambios en cuestiones migratorias, las políticas no cambiarán de un día para otro. Se especula que el nuevo gobierno priorizará la regularización de la situación de aquellos inmigrantes indocumentados que ya están viviendo en Estados Unidos por sobre las nuevas peticiones. La esperanza y la desesperación se entrelazan para augurar que la caravana de hondureños hacia Estados Unidos no será la última desde Centroamérica y que la política migratoria más eficaz que podría implementar Washington para evitar este fenómeno, el contribuir al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de los países de la región. En las políticas más duras,